No, yo creo que uno de los, tampoco hay secretos en temas festivales, es el buen trabajo y no menospreciar ningún briefing, de cualquier briefing pueden salir cosas buenas. En este caso, en el caso del trabajo que hicimos para Worden, de Friendly Cookies, era un briefing bastante en su inicio, pequeño, navideño, un briefing digital, y nosotros nos gustan los desafíos. Y cuando hablamos con Luis y dijimos vamos a hacer algo grande, con un pequeño insight de retargeting, que es una tecnología clásica que usamos todos, lo relajo y es hacerlo a la inversa. Y cuando lo hablamos, al final también confío mucho en nosotros, porque este premio también, no solo es de la creatividad de la agencia, sino de la confianza del cliente, porque al final sin un cliente que confía y que te atreva a apostar, no hay nada. Bueno, supongo que hay mucho de briefing, hay mucho de estrategia, hay mucho de insight, hay muchas posibilidades con las que uno convierte una campaña que puede ser muy buena, en además de buena, brillante en cuanto a precio. Y ahí está la prueba, los soles, algunos de los soles que habéis obtenido en el sol. Pues cualquiera de vosotros, y si quiere Luis Hernández, director general de negocio de Worden, que también ha sido uno de los afectados para estos premios, también puede meter el cuño, porque él dio el briefing, a fin de cuenta supongo, concretamente en la campaña Cookies, con la que también habéis obtenido, si no recuerdo mal, cuatro soles del pasado festival El Sol, y otros tantos más o menos en el Fiat, ¿no? Sí, cuatro en el Fiat. Bueno, pues había mucho de estrategia, ¿cuál fue esa estrategia? ¿Cuál fue el briefing? En el caso, por ejemplo, de Worden, y en el caso de Windows, con Microsoft, que habéis obtenido también tantos premios. ¿Quieres que te cuente yo? Por ejemplo, o Nuria, o Nines, cuando quieras. Sí, creo que no le creo. Sí, bueno, nosotros como trabajamos completamente en Juan Worden, estamos totalmente involucrados en el día a día, y trabajamos todas las campañas y todo lo que es la estrategia anual, de todo lo que puedan necesitar, eso es lo que hace, esa relación que tenemos, y ese trabajo lo que hace es que puedan surgir oportunidades como esta de una manera muy fácil y muy natural, ¿no? Porque vamos analizando los estudios de mercado que realizan, que por suerte es uno de los clientes que más investigación realiza, y pues se van viendo situaciones, conocimiento del target, que te puede llevar, por ejemplo, ya hay tiendas, de caso concreto, cuando estamos viendo todo el abanico de cosas que se tienen que hacer en Navidad, que Navidad tiene muchas patas, tiene muchos targets, tiene mucha activación, muchas cosas que hacer, y de repente que puedas estar trabajando con, por ejemplo, uy, a la gente, cuánto le molesta el retargeting y que de allí estratégicamente de ese insight salga la posibilidad de por qué no le damos la vuelta y lo utilizamos a nuestro beneficio y de allí podemos hacer algo, originalmente para la base de clientes y que luego tuvo mayor difusión, ¿no? Pues un poco explica cómo trabajamos y explica la posibilidad de utilizar oportunidades pequeñas para hacer este tipo de cosas como tantas otras, ¿no? Del trabajo conjunto del día a día. Del briefing, ¿qué podemos decir? ¿Qué parte ellos enjugaron? ¿Qué parte sobrepasaron? Luis. A ver, al final comentaba antes, Nuria, yo creo que nosotros trabajamos con ellos de una manera muy intensa, estamos en una categoría que es muy promocional, ¿vale? Que tiene una orientación al precio muy importante, ¿vale? Nosotros hoy y más en esta época también de Navidad, pues al final tienes que ser capaz de sorprender a los consumidores y era parte de lo que queríamos, ¿vale? Que les pusimos en el briefing, pero a la vez queríamos también que fuera una campaña que tuviera una parte de activación importante, ¿vale? Y yo creo que una de las mejores cosas que tiene la campaña es que tiene esa capacidad, ¿no? De sorprender desde el punto de vista de innovación, de sorprender desde el punto de vista, ¿no? De uso de los medios, ¿vale? Al final te da la posibilidad también de la manera que da la vuelta, ¿no? Esto que llamamos de cookies inversas, ¿vale? De que al propio consumidor que está viendo los mensajes, ¿vale? También se vea sorprendido, ¿vale? Pero a la vez también contribuye de una manera muy clara a los objetivos de negocio, ¿vale? Porque estás, ¿vale? Estás atacando, por una manera, a un target público que está activo, ¿vale? En el momento, en un momento de la compra y que de hecho no viene, ¿vale? En el recomendado por ti. Nosotros llegamos a ese segundo target, ¿no? Por la recomendación, ¿vale? Podríamos decir el primero. Entonces yo creo que desde ese punto de vista la campaña nos sorprendió. Obviamente es de estas campañas que trascienden y que de hecho necesitas pasar tiempo, ¿no? Y que te lo expliquen bien, ¿vale? Porque en un primer momento como que no acabas de coger muy bien la dinámica, pero yo creo que junta, ¿no? Tiene la capacidad de juntar muchos beneficios, ¿vale? De muchos parlos distintos y yo creo que eso también es lo que se ha visto reflejado a nivel de precios. O sea, estar en categorías tan distintas, para tener un premio en categorías tan distintas como marketing directo, como innovación, como en el uso de los medios, ¿vale? Como de creatividad en sí en general. Yo creo que ahí sin ninguna duda su trabajo, ¿vale? Fue excelente porque trascendió, ¿vale? Las expectativas que teníamos en un primer momento, ¿no? De una campaña diferente que pudiera activar también a los consumidores en Navidad, ¿vale? Que fuera fácil de gestionar, ¿vale? Y que hiciera un uso integrado también de los medios. Beto, ya que van a poder ver justo al lado de este vídeo el de la campaña premiada, nuestros seguidores, ¿mejor explicar lo que están viendo o qué deberían de ver dentro de la campaña que se pueda explicar con palabras? No, la campaña es fácil, pero es compleja. O sea, son varias fases. Uno cuando aceptas los cookies, no se da cuenta, no lees la letra pequeña, pero es cuando estás buscando unas gafas y teniendo unas compras, esas gafas te persiguen para que tú te das con ellas, ¿no? Lo que hicimos acá fue intentar hacer al revés, en lugar del planner perseguirte a vos, perseguía a la persona que vos querías. Tú elegías qué querías que te realen, una tablet, una tele, una Play 4. ¿Quién querías que te realen? ¿Tu abuelo, tu primo, tu hermano, tu novia? Pones en el medio de tu novia, le mandamos un Christmas a tu novia y cuando tu novia abra el Christmas y acepta las cookies, la información que el usuario generó le aparece al target, de manera bastante orgánica. La Play 4 le encanta a tu novio, el negro le combina con todo. Y ahí el novio se ríe, clica y le compra la Play 4 en Worden. Eso fue un poco el análisis de todo el ecosistema que parece complejo, pero al final creo que se pone también el trabajo en equipo que se hizo entre BCP y Worden porque se metió con la gente de Back de Worden con nosotros, que es algo que decía Nines también, que es un trabajo en equipo, esto no es ni mérito nuestro ni Worden, es un trabajo en equipo, al final. De alguna manera yo creo que el secreto de la campaña es que al final las cookies que activan el retargeting de esa persona que le envían sobre la comunicación no son las de esta persona, las de la navegación de esta persona, sino las que le has enviado tú en el mensaje. Ese es un poco el concepto y yo creo lo diferencial de la innovación de la aplicación. Bueno, antes había marcas de electrónica y marcas de telefonía, el propio iPhone que prácticamente y Apple que apenas hacían publicidad. De repente, después de Steve Jobs, había un momento de duda y volvieron y invirtieron un montón en publicidad y desde entonces no se han bajado. Y luego además su competencia, te estoy refiriendo a productos que ustedes ven, pero además su competencia siempre ha estado muy activa. Ustedes, además, devolverse más activos, además ahora se suman con el carro de los premios. ¿Esto qué significa? ¿Qué cambio le da a la hora de competir? ¿A ustedes les pone el listón más alto? ¿Les obliga a tener unos estándares más altos? ¿Ya no se conforman con lo que antes les parecía lo correcto? A ver, para nosotros de alguna manera ya cuando empezamos a trabajar con BCCP era el comienzo de un viaje. Como tal viaje, pues al final quieres hacer cosas distintas y nosotros ya teníamos una visión trabajando con BCCP, ya cuando ganaron el concurso, una visión de que queríamos hacer cosas distintas porque queríamos ser cosas distintas. Entonces, en ese sentido, desde los comienzos que trabajamos con BCCP, como luego el cambio de marca, como un cambio también de reposicionamiento que hicimos el año pasado con la campaña que lanzamos en junio y ya con la campaña anterior de Navidad, supone para nosotros un planteamiento de ser un player relevante en electrónica en el mercado español, intentando tener una personalidad propia y sin mirar demasiado a los lados. Yo creo que al final, y era algo en lo que también estamos bastante alineados, queremos una personalidad propia y una manera propia de hacer las cosas y no olvidamos demasiado a los lados de lo que tenemos cerca. De hecho, creemos que dentro del segmento electrónica de consumo hay espacio para una marca que sea más empática, que trabaje con los consumidores de otra manera, que haga otro tipo de comunicación, no tan machacona, no tan agresiva, basada más en sites de comunicación y que trate de tener una relación más amable con los consumidores. A nivel un poco de brand character, para nosotros era el objetivo que teníamos cuando hicimos el relanceamiento de la marca y estas campañas ayudan a que nos acertemos cada vez más a ese objetivo. A nivel de KPIs de marca, lo cierto es que en los dos últimos años la notoriedad para nosotros ha seguido teniendo números muy positivos, tanto la notoriedad, como el top of mind, como la intención de compra y esta campaña nos ayuda a tener más visibilidad, tanto de cara a los clientes finales, como también a lo que es más la industria de la publicidad y de los medios, que para nosotros no dejan de ser tan unos stakeholders relevantes. Tradicionalmente las grandes marcas, o las marcas en general, apoyan a los distribuidores en su publicidad, en sus comunicaciones. Sigue siendo así, eso ha variado, ahora ya no es así. Apoyan económicamente. Sí, al final yo creo que estos temas varían marca por marca, no se puede hacer un diagnóstico general. Es cierto que nosotros trabajamos con algunas marcas muy de mano a mano, hay otras que van más por libre, podríamos decir, pero intentamos trabajar con ellos mano a mano, porque al final creemos que tenemos muchos puntos en común de cara a poder conectar con el consumidor y que este al final tenga la mejor experiencia de compra, tanto en nuestras tiendas como con sus productos. Entonces en este sentido sí hay muchas marcas con las que colaboramos de una manera muy cercana, tanto más en comunicación externa, podemos decir, como en activación en el punto de venta, como en otro tipo de dinámicas promocionales. Bien, como viene de hacer precisamente parte de ese impulso desde una gran marca de telefonía, ¿eso sigue también pasando con las de telefonía o ya solo está quedando para la electrónica y algunas otras cosas más? Bueno, yo hacía cinco meses que me hice el sector de la telefonía, pero no he sido de cerca. Eso depende de la marca, depende de los acuerdos que lleven al final, es un tema de fabricante de marca y hay muchos interventores en ello para llegar a un acuerdo final. No es tan fácil y cada vez es menos difícil, ¿no? Por un tema de retorno crítico, los móviles, por ejemplo, que te refieres al poner muchísimo dinero y hay un tema de retorno nuevo y al final yo creo que cada vez se va a ir a menos. De hecho, últimamente se lo he visto a un par de marcas que lo están haciendo, cuando antes, hace dos años, era absolutamente recurrente y una parte del presupuesto de marketing importante que manejábamos en las telecos era la parte que contábamos de los dispositivos móviles. Beto, de esos 28 premios que habéis conseguido en los dos últimos grandes festivales, a falta de lo que pasa en Cannes, ¿a cuántas marcas o con cuartas marcas los habréis ganado? En el momento tenemos Vorten, tenemos Windows, ¿cuántas más? El año pasado era también colchones. Sí, que dentro de todos los años decís en general. No, para este año. Este año por la liga, por fútbol, este año también con Surface, otra campaña de Microsoft, con Cerveza Mustache, que es una cerveza artesana, y una revista también venezolana que intenta aclarar un poco la verdad sobre Venezuela y lo que está pasando ahí abajo, que parece que es un caos, pero es el único medio que está intentando no tenerle miedo al régimen de Maduro. Y en el caso de Microsoft, ¿cuál es la sensación, la importancia que le dan los premios? Desde luego el de las ventas seguramente se hay que más le importe. Sí, a ver, los premios al final se dan importancia justa para sonreír, pero al final no es el objetivo final ganar un premio. El premio es la conclusión de un trabajo bien hecho, bien producido y bien terminado. Se le da importancia porque nos da más paz y más felicidad para llegar a esa zanahoria. Si gana un premio, mejor, pero lo bueno que tiene el premio es que nos atrae, hacer las cosas bien, pero ganarlo o no también es relativo, ¿no? Lo que nos ayuda es hacer un trabajo bien hecho. Yo creo que, a mí me gusta añadir algo que es importante de estos premios que he ganado, los que están aquí en Worden, por supuesto, es que es una idea, es una manera de trabajar muy visisipiana y que ha quedado claro en el sector y que cuando algunos premios nos felicitaban, ¿no? Y es, nosotros tenemos equipos que trabajan para marcas y aquí no hemos montado un equipo digital que hay que haga friendly cookies. Lo que hay es todo el equipo, el mismo que te hace el spot de tele, te está haciendo friendly cookies o te está haciendo si nos piden una gráfica para el punto de venta. Y eso es lo importante, que ha quedado claro que somos capaces de trabajar para marcas, innovarlo con grandes ideas. Da igual el mundo digital, ¿no? Da igual el mundo de briefing. Y yo estoy muy contenta porque es a la manera de BCCP, como nos gusta hacerlo, y en el caso de Microsoft, exactamente lo mismo, ¿no? Un briefing que parece a priori una campaña para un evento, como se puede convertir una idea en innovación, que es muy como somos nosotros, ¿no? O sea, dar la vuelta a todo y tener grandes ideas. Por eso soy muy contenta porque ha sido con una marca como Worden y con una marca como Microsoft, ¿no? Y hay algo muy importante, y lo has dicho antes, yo después de 15 años al anunciante, los premios, al final es lo que dice Beto, bueno, a todo el mundo le gusta recoger premios, no importa con qué ideas llegas a esos premios, y con la voluntad además que tiene el anunciante de querer tenerlo. No los premios, sino la apuesta que hace el anunciante por determinadas ideas que no siembren las compañías, es fácil, porque hay un montón de condicionantes para llegar a la idea. Y yo siempre digo que los premios no son de la ciencia, sino que los premios son para los clientes que quieren apostar por la ciencia y por las grandes ideas, de igual agencia que sea. Y fueron clientes grandes, o sea, como el caso de Worden, Microsoft, el caso del mundo que no habíamos dicho también. Al mundo tenemos un premio también en el Cia, por la campaña de la cosa. Entonces, son ideas difíciles, que es lo que nos gusta hacer en nosotros. Igual que nos gusta hacer campañas de tele y nos gusta hacer estas cosas y que luego la diestra te reconozca que están bien. Sí, que tienen corazón. Exacto. Luis, decías antes que, si os estás poniendo un bolso en las pilas y intentando llegar al nivel de la competencia, porque habéis empezado un poco más tarde, en el tema de e-commerce, ¿lo estáis haciendo con la misma agencia? ¿Por dónde vais a crecer? ¿Dónde están las claves que se puedan contar de por dónde va a ir ese desarrollo? ¿Dónde creéis que están vuestros hablando de KPIs o de KPIs? ¿Dónde están las claves de lo que queréis tener en ese e-commerce inicialmente? Bueno, a nivel de, empezar por la parte de e-commerce, ¿vale? Te he comentado antes, el sector está alrededor más o menos de un 12% de penetración en lo que son ventas, podemos llamar pure online. Para nosotros, lo más importante que eso es que la experiencia de los clientes, ¿vale?, en general, ¿vale?, sea óptima. Nosotros ya vamos trabajando como en dos años en que esto sea así. ¿Qué APIs de esto? Nosotros monitorizamos de una manera muy cercana, ¿vale?, varios KPIs. Por un lado, obviamente, están la conversión, las ventas, pero luego también tenemos, monitorizamos muy cerca el NPS, ¿vale?, de toda la gente que usa nuestra página y luego, por otro lado, también el porcentaje de gente que llega al punto de venta, ¿vale?, que ha visitado antes nuestra web y las transacciones que tienes ahí. No se habla mucho del click and collect, ¿no?, o el store reservation, que es lo que tú pagas en la web y recoges en la tienda o lo que reservas directamente en la tienda. Esta parte para nosotros el negocio cada vez es más importante. Entonces, a nosotros digital es muy importante, por lo que supone así de escaparate, ¿no?, hacia los consumidores, de cuál es la propuesta de valor de Word, ¿vale?, tanto a nivel de productos, de precios, ¿vale?, pero también de servicios, ¿no?, tanto por tema de financiación como de garantías postventa, porque al final, en esto nosotros creemos, ¿vale?, que hay muchos clichés, ¿no?, hablamos del consumidor en general, ¿vale?, como si fuera, todo online o como si una parte de la población no accediera a la web. Yo creo que en general cada vez la gente es más transversal y más que consumidores únicos, hablamos de momentos de compra distintos, ¿vale?, tu momento de consumo muy distinto cuando se te, lo comentaba hoy en un evento, cuando se te olvida un cable del móvil y estás en el aeropuerto, ¿vale?, de cuando estás en la playa o de cuando estás comprándote una televisión, ¿vale?, pero nosotros lo que intentamos es que la experiencia de compra en general, ¿vale?, sea óptima. ¿Cómo llegamos aquí? Pues al final con trabajo, ¿vale?, muy trasvasales, redicimos completamente la web, ¿vale?, la sacamos como hace un año trabajando con la gente de cóctel, ¿vale?, haciendo un revamp completo de la experiencia de uso en la web, ¿vale?, con una web que ha sido la primera, yo creo que de las primeras del sector, ¿vale?, y que fuera responsive y a partir de ahí trabajando todo lo que son los procesos internos, ¿vale?, que para un retailer son muy complicados, que son los que hacen posible que tú puedas comprar online y recoger en la tienda de Bravo Nuguillo, ¿vale?, al día siguiente y luego poder revolverlo en Rivas o en Málaga o en Marbella, ¿vale?, y que llames al call center y tengas una recogida en casa si no necesitas, es decir, que esa interacción de la experiencia sea adecuada. Entonces, al final tenemos un plan estratégico a nivel de e-commerce, lo estamos ejecutando y la parte de comunicación, ¿vale?, de digital, ¿vale?, pues nosotros llevamos la comunicación de manera integrada en algún momento del tiempo. Tuvimos una agencia para digital, para comunicación digital, pero es algo que ya no hacemos y la comunicación digital para nosotros también es relevante en la medida que forma parte también, ¿vale?, del costumación de los clientes y un poco de la estrategia que tenemos, ¿no?, nosotros de llegar a los clientes, de comunicar la propuesta de valor y en este caso, por ejemplo, también de activar, ¿vale?, las ventas online. Has hablado de la experiencia de compra, de la pasarela de pago, ¿cuál es vuestra experiencia, con qué trabajáis vosotros o por dónde queréis trabajar? La pasarela de pagos, nosotros aquí al final, ¿vale?, estamos en una situación de lo que queremos es ir evolucionando en la situación actual. Nosotros a nivel del sistema ahora estamos con una pasarela, ¿vale?, a aplazar los pagos. Yo creo que con esto, mi experiencia, y me pasaba ya en la época de eBay, es que no hay una solución 100% fiable, ¿vale?, y tenemos que ir monitorizando y evolucionando constantemente. Entonces, nosotros tenemos desde mecanismos de scoring, ¿vale?, que te van filtrando, en teoría, las operaciones con más riesgo, hasta revisiones manuales, ¿vale?, intentamos tener un mix, ¿vale?, y de medidas ahí para, a partir de ahí, ir evolucionando. Es cierto que por el tema de tecnología son unas soluciones complejas, ¿vale?, pero tenemos un pipeline de desarrollo ahí bastante relevante. Beto, Nuria, Nines, venís del Sol, habéis estado también, de alguna manera, viendo lo que se ha visto en el cielo y ahora vamos todos a canso, aunque hemos visto ya la quiniela, que es una pequeña pizca de todo lo que se va a ver, pero ¿algo nuevo que vayamos a encontrarnos ahora que está todo el branding content y los contenidos y la publicidad nativa tan en boga, que vayamos a sorprendernos con ello? Es una evolución suave hacia algo previsible. Los trabajos que nos podemos encontrar en Cannes, lo bueno de Cannes es que te sorprende, que vienen cosas que no conocías, cosas de mercados como Indonesia, Tailandia, de repente puede haber una cosa de Honduras o un mercado de los anglosajones también. O sea, Cannes lo bueno que tiene es que es sorpresa, vas a aprender, no vas a intentar hacer quinielas. Creo que nosotros preferimos ir a disfrutar y encontrarnos con sorpresas, hay que ir pensando cosas y a ver qué pasa, sino es relajémonos y vamos a aprender. La cúpula de BCCP se suele reunir en Cannes, este año que se cuece, porque este año ustedes han sido adquiridos en parte por uno de los grandes grupos multinacionales. ¿El WPP no? ¿El WPP quién es? No, Providence. Providence. Nosotros ahora hemos hecho una adquisición en Estados Unidos, en San Francisco y Nueva York, y ahora estamos pensando en una futura expansión del mercado latino, USP, 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 USP y América Latina, pero son cosas que tampoco hay una prisa como loco, sino vamos a ir disfrutando del camino y en Cannes vamos a contar, a hablar con todos los periodistas, los clientes y todas las disciplines del mundo, de Alemania, Praha, Sydney, US, San Francisco y España. Y somos una familia, no somos una network clásica, sino somos una network familiar, que intenta hacer las cosas bien y siempre con corazón. Núria, ¿qué le recomiendas a las superficies como Vortem en este momento para posicionarse mejor y también para ser mejor comprendidas por parte de sus consumidores? Ya hemos revelado experiencia de uso. ¿Algún consejo? Uf, qué pregunta. No voy a hablar de la complicación. Ustedes dirán, ¿por qué se lo preguntamos a Núria Serrano? Pues porque como experta en planificación estratégica es que de repente suelta algunas bombas explosivas en mitad del trabajo de los creativos para decir, no, esto va por aquí o debería ir por ahí, pues alguna de esas bombas que se nos puede contar, que seguro que ya se la ha soltado a Vortem en algún momento. Eso, ¿verdad? No, pero es que no son bombas. Un poco me pasa como cuando dice Beto, voy a ir a Cannes y voy a esperar a ver qué pasa. O sea, nosotros nos voy a esperar a ver qué pasa. Lo que tienes que buscar es las tendencias generales y lo que pueda valer para todas las grandes superficies, pero luego necesitas mucha información concreta de tu marca, de tu target determinado. Cuando tienes toda esa información y la observas, entonces es cuando buscas y encuentras la bomba o el insight que luego lo pasas. Entonces, no es en plan bola de cristal tendencia hacia dónde va. Es mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho ver qué dicen otros de la bola de cristal, pero yo voy a estudiar mi target, mi marca, hasta dónde puedo prometer, porque, bueno, una cosa que sí puede ser es que no se pueden prometer grandes cosas que luego no se van a cumplir. Hay que hablarle, la gente cada vez conoce mejor los mercados, la manera que les hablamos, las marcas, y no les podemos vender cualquier cosa, por lo tanto, hay que hacer estrategias que realmente les podamos hablar de lo que les vamos a ofrecer y estar cerca de ellos, y luego que le pongan corazón los creativos. Bueno, pues yo por mí terminaría, ya que estamos en campaña electoral, les pediría que se ha producido el debate a cuatro, que una simple palabra para cada uno de los candidatos que ustedes han visto, incluido, vamos a implicar hasta Luis en ello, una simple palabra de lo que han visto en el debate del otro día. Yo creo que ya dejo un poco un copy-paste de lo que venimos escuchando, tampoco hay algo nuevo que nos podemos sorprender, creo que nadie propuso nada nuevo, de los cuatro candidatos, los cuatro se repitieron, creo, un poco lo mismo. Yo me aburrí tremendamente, de hecho estuve haciendo zapping con una película que hacían en el canal de al lado, que era aburridísima, da igual, y no sabía con qué me aburría más, y creo que tienen que decir algo nuevo y decirlo con fuerza, aunque es que no pueden seguir repitiendo. Duiters fue muy divertido, eso sí que es verdad. No sé si ustedes lo vieron. Y Luis, ¿qué opino al respecto? ¿Se aburrió también? A ver, yo más que de la parte personal de aburrirme o no, particularmente quizá no hubo grandes sorpresas, yo diría, pero tampoco diría que me aburrí. Yo quizá aquí daré el mensaje más institucional, no más allá de la vertiente más marketingiana, ¿vale? Desde el punto de vista de negocio, a Word, a Sonai, me interesa que haya, ¿vale?, estabilidad, estabilidad en el gobierno, en las leyes, ¿vale?, que haya seguridad jurídica, porque al final nuestro negocio, que es un negocio de retail, ¿vale?, significa tener contratos, tener contratos con propietarios de los locales, que significa también inversiones a muy largo plazo, que en el fondo son las que pueden pagar, ¿vale?, estas inversiones en publicidad, en medios de las que hablamos, como las del suelo, como las decía. Entonces, el sustrato de nuestro negocio necesita una estabilidad y una legislación clara de gobiernos estables y es algo que a nosotros nos gustaría que de alguna manera podamos tener cuanto antes, porque nuestro negocio lo necesita, ¿vale?, y otros negocios que podemos decir son más volátiles, son entrar y salir, pues nosotros firmamos contratos a cinco o diez años con las superficies y necesitamos una estabilidad y una previsibilidad en el horizonte legislativo y también un poco en la situación del país. A mí me preocupa bastante, ¿vale?, la situación un poco de incertidumbre general que hay a nivel de consumo, porque para el tipo de productos que nosotros vendemos, ¿vale?, no es la mejor situación. El año pasado veníamos de una situación de tendencia de mercado creciente y este año, bueno, ya yo creo desde la campaña de Navidad ha habido bastante parón, el mes de 9 y febrero fueron muy malos. Entonces, egoístamente, como español y como responsable de Huerte, ¿vale?, nos interesa que haya un clima estable y un gobierno lo antes posible. Bueno, ya para terminar, y ahora sí es verdad, ustedes acaban de abrir una tienda en Brava Murillo, digamos que siguiendo esa línea de experiencia de usuario que imagino que quieren marcar, igual que ha hecho Vodafone, Lavaguada y otros que cada vez parece que son las tiendas claves para conseguir ayudar a esa experiencia de usuario. No sé en qué creen ustedes que se diferencian o si esta es una parte de las diferencias con su competencia, que esto ha estado muy presente en el comercio electrónico, por ejemplo Amazon, o muy presente en el comercio físico, como era Mediamar, ¿cuál es el punto de diferencia que ustedes están aportando ahora? Bueno, nosotros, como decía, creemos que estamos intentando encontrar un camino propio. La tienda de Brava Murillo encabe una estrategia de desarrollo de tiendas, ¿vale?, que en la versión de Brava Murillo significa lo que llamamos las tiendas del centro de ciudad, ¿vale?, algo parecido a lo que se llamaban antes las tiendas de conveniencia, ¿no?, pero con una apuesta en escena y distinta, ¿vale? Entonces, para nosotros son desarrollos muy importantes porque también son puntos de recogido, lo que llamamos puntos de Omnichannel, donde va a haber mucha gente que vaya a ir a recoger sus productos y porque aparte creemos que la apuesta en escena de este tipo de tiendas es distinta, ¿vale? Nosotros, uno de los insights que tenemos de los consumidores, ya de hecho cuando abrimos también la tienda de Barcelona, ¿vale?, había un consumidor que decía, he tenido que pasar a ver la tienda, ¿no?, porque la he visto desde fuera y me apetecía entrar y había otra persona que decía, después de estar dentro, ¿no?, me dan ganas de comprarme lo todo. Esa parte más irracional, ¿no?, del consumo y más de experiencia y de que estés en una tienda donde el entorno te apetezca, ¿vale?, descubrir tecnología, probar productos y por qué no comprar también, para nosotros es un eje estratégico muy importante y se engloba dentro de este contexto. Comparado con la competencia, ¿vale?, a mí no me gusta hablar demasiado de ellos, pero sí creemos el feedback que tenemos, ¿vale?, y de los proveedores, por ejemplo, es que este tipo de tiendas son tiendas que les encajan muy bien porque ponen más en relieve, ¿vale?, esos productos cuando estamos hablando de marcas que invierten, ¿vale?, en diseño, en innovación, ¿vale?, y en ser también diferenciales. Pues Luis Hernández, director general de negocio de Borte en España, gracias por estar con nosotros y habernos dado esta pincelada de su estrategia. Unos dirán que les ha servido de mucho y otros dirán que se aguarda usted mucho también. De todas maneras, enhorabuena también a BCCP por acogernos, como siempre, a Beto Anamad, a Nínez Alcaide, directora general, a Núria Serrano, directora de planificación, y Beto, como siempre, el máximo responsable creativo de la agencia y responsable de muchos de los éxitos, junto con Núria y Nínez, de El Sol y en el FIAT, donde, como han oído ustedes, han reunido 24, 28 soles en total. Pues que sean muchos y sigan así, en beneficio de las marcas y en la parte que les toque. Hasta la próxima. Muchas gracias.